Paso número nueve de la quesomba. Izquierda, abro, piso, voy, giro, piso, piso, camino, abro, giro. Y lo vamos a hacer ahora en pareja. Abro, uno, dos, cinco, seis, siete, voy, camino, giro, voy, camino, voy. Básico, uno, dos, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, cierro. Y ahora lo vamos a hacer con la música.